Yo solo sé que tú caminas en tu senda Una senda de luz, una senda de niebla Eso dependerá de lo que habita en ti Y de lo que tú seas capaz de transmitir Mucha gente se pierde en el camino y la mentira Porque se llevan de lo que el mundo le diga Pues déjame decirte que eso no está muy bien Porque has venido aquí a ser tu y siempre fiel Pues ríe, pues goza, pues baila mucho Pues canta, meneate y soba tu cintura Y ven a darlo todo con sabor y calentura Y el coro empezará y te toca Canta, sueña, ríe, goza, meneate Trapea con el swap y te lo goza Soba tu espalda y a que te resbalen Las fibras negativas que la gente te dispare Esta vida es una sola No te amargues, solo goza Y aunque a veces te cabizajes Pues levántate y no te apagues Gózatelo mi amor Porque no sabes si hoy es tu último día aquí Por eso disfruta, sal, goza, pasea Sé tú, brilla, color, luz Mucha gente se pierde en el camino y la mentira Porque se llevan de lo que todo el mundo le diga Pues déjame decirte que eso no está muy bien Porque has venido aquí a ser tu y siempre fiel Pues ríe, pues goza, pues baila mucho Pues canta, meneate y soba tu cintura Y ven a darlo todo con sabor y calentura Y el coro empezará y te toca Canta, sueña, ríe, goza, meneate Te trapea con el swap y te lo goza Soba tu espalda y a que te desvale Las vibras negativas que la gente te disparen Esta vida es una sola No te amargues, solo goza Y aunque a veces te cabizajes Pues levántate y no te apagues Esta canción va en honor a las personas Que sufren depresión, ansiedad Que no se atreven a ser ellas mismas Por miedo al que dirán Por miedo a lo que la sociedad piense de ellas Por miedo a no poder ser ellas mismas Por tener que vivir con tanta culpa Por tener que vivir tan en la soledad En la oscuridad Yo te digo que tú también puedes ser feliz Y que tú también puedes existir Porque tienes todo el derecho de ser Porque tienes todo el derecho de existir Y porque sobre todo tienes tu derecho de ser tú mismo